Mira a tu hacker Es hacker, es hacker Mil veces hacker Amigo Me llaman Y el reportador unido ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Yo voy a poner esto! ¡No! ¡No es un fantaje! ¡Vamos! ¡Sí, mí no puede! ¡Mirá! ¡Tanto te crees ahí! ¡Tanto te crees! ¡Mirá como un tipo de gana! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo puedes hacer! ¡No, no, no! ¡Puta! ¡Vamos a hacer aguantar algo! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Estás como latita! ¡Y vos! ¡Sí, mí no puede! ¡Sí, mí no puede! ¡Estás histérica! ¡Cállate, hermano! Conseguiste ese mote Te pica la col Y estás como Te pica la col Mira, mira, mira la histérica que está A ver, a ver, enojona, loca Mira, mira como se enoja Le pica, le pica, mira Escuchen como se enoja, a ver, histérica Histérica, mala, mala, mala Es un juego, amigo, divertite No seas tóxica No sean demoniadas ¿Qué otro kill le está robando kill? Mira el daño poco que tiene Es una rata, mano Roba kill Mira, mira, mira como roba kill Mira como roba kill la rata Piso va la rata Enojona Pepe, Pepe A mi amigo le estabas insultando, bro Ahí, dale, Pepe A mi amigo le desafiaste el Pepe ¿A mi amigo le desafiaste el Pepe, amigo? No a mí Yo iba a poner la sala nomás Para que ustedes jueguen y despecteo Ahora a jugarle vos Que estaba bardeando ahí de olla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pepe, Pepe, Pepe Tranquila, mano Es un juego, bro Es un juego, bro Le conozco como juega a Carlota Pa' la boquita al porteñito Para que se eduque, no? Seiker, Seiker enojada está Que desafió un PvP a mi amigo El Carlota El veterano Jugador desde que salió al frío Ocho dígitos, papu Esas Die de vida, man Y... Rusia, Rusia, Carlota Señores Seiker enojona Estás en problema En bra... Los problemas En gravísimos problemas, señores Se cura rápidamente Tira el mote, tira el mote Toma Esto se va a poner épico, papu Señores, continuamos O bueno, me voy a... No cantes victoria Antes de la batalla No canten victoria Nunca, bro Solo sabe Guau, Carl Guau, guau, guau Emoteal, emoteal Ah, no, todavía no Rata mal Buenas Si Guau, Carl Ya, la batalla Amigo, Max7 ¿Qué pasó, amigo? Esa pisadera Se meje... Nah, esto no es PvP, man Pensé que jugaba bien, amigo La decepción No, amigo Eso es de rata Pensé que jugaba bien Empecé... No, mierda Está recaliente el chabón Ya quería poner Hasta nada que ver El verdadero... El verdadero rata del closet Disimulaba ser insano en las primeras dos partidas nomás Ronda Y después sacó su verdadero yo La rata Empezó a usar SMG La deja pisada Mira Y esa pisadiza No, amigo Y esa pisadiza Crack Jajaja Marjaja Marjaja Arses de rata, man Ah, no podés. Veterano, mano. Nunca insulta a un veterano. Prendés, mano. Esa cuenta ni vos naciste cuando él tenía esa cuenta. Y él no juega hace como un año, dejó de jugar. Ahora hace poco empezó a jugar. Por eso le sacaste unas rondas. No, no. So, mi amigo, te dije. Respetá, Rango. Respetá, veterano, mano. No seas más rata. Putita, putita. Putitinicho. Te dije, respetá, veterano, amigo. ¿Que se reía, hermano? Rata, vos la dejaste pisada, amigo. Amigo, vos dejaste ir repisada, amigo, si yo te estaba viendo, la repisaste, y grabé todo, grabé todo, amigo, la repisaste si yo estaba viendo, amigo, encima empezaste con CMG, no podés ser más rata, amigo, repita, veterano, 8 dígitos, ni naciste cuando obtuvo esa cuenta, que rata, man, sacale esa rata, manco, como ya hay 17, no tienes nivel,